Amorcito Tengo una pena que me acongoja de tal manera que me la será Amorcito, te quiero tanto Que de no verte siento la muerte en el corazón Que de no verte amor siento la muerte en el corazón Y eso durante el día de ti, de noche no se dejó a mí Creo que moriría chiquilla mía sin su querer Y solo con la idea de que me has olvidado Besando tu retrato sobre la almohada me ha hecho llorar Besando tu retrato sobre la almohada me ha hecho llorar Amorcito Amorcito Te quiero tanto Que de no verte siento la muerte en el corazón Que de no verte siento la muerte en el corazón Para todos los ingratas como vino Así, sí, así, sí No sé Lo que me ha sucedido No sé No alcanza a comprender Será Que la llama ha encendido Este amor Que me hizo enloquecer Tal vez Será mi mala suerte Tener Que sufrir y llorar Ya sé Que solo con la muerte Que solo con la muerte Te llega De olvidar Y así Que solo con la muerte Que solo con la muerte Te llega De olvidar A solas con mi dolor Y vivo muy triste Tan solo pensando en ti Porque te quiero A pesar que tú lo sabes La tristeza que hay en ti No te condueles De mi amor Ingrata A pesar que tú lo sabes La tristeza que hay en mí No te condueles De mi amor Ingrata Vamos Paco Vamos Paco Así es Así es A solas con mi dolor Vivo muy triste Tan solo pensando en ti Porque te quiero A pesar que tú lo sabes La tristeza que hay en mí No te condueles De mi amor Ingrata Ingrata A pesar que tú lo sabes La tristeza que hay en mí No te condueles De mi amor Ingrata No te condueles De mi amor Ingrata 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 Ingrata